El colectivo llamado Antigua al Rescate indicó que el domingo anterior la maquinaria de la unidad de conservación vial abrió espacio ilegalmente entre las viviendas de la aldea San Miguel Los Lotes para ampilar la carretera. Fue ahí donde explicaron que se encontraron múltiples restos humanos que simplemente fueron depositados en bolsas plásticas y abandonados en el jute, como se puede ver en unos videos en los que se aprecia a voluntarios abriendo las bolsas llenas de huesos. La explosión del volcán, como pueden ustedes ver, aquí tenemos unos fémurs donde se están identificando ya aquí una persona, este es de diferente tamaño, este es otra persona más y aquí están los demás restos del tórax, de la caja toráxica, donde estamos viendo y un homoplato de la cadera, donde estamos identificando plenamente que si son restos de personas. Condenamos estas muestras de indulencia e insensibilidad por parte de las autoridades, que no solo obstaculizan y boicotean a los pobladores de San Miguel Los Lotes, la aldea devastada por la explosión, sino que atropellan la dignidad de los sobrevivientes al tratar de los restos humanos de los fallecidos cual basura. En el comunicado también se manifestaron indignados de que el gobierno del presidente Jimmy Morales trate con desprecio e indiferencia la memoria de los fallecidos en esta tragedia en la que piden respeto para las víctimas e instan al Procurador de los Derechos Humanos a acompañar a la ONU y denunciar estos vejámenes. El pasado 3 de junio, el Volcán de Fuego registró una de las erupciones más fuertes de su historia, dejando 138 muertos, 284 desaparecidos y casi 2 millones de personas afectadas, además de cuantiosos daños materiales.